Estáis a punto de descubrir una de las mayores ciudades antiguas de la civilización maya, Iqal. Situada en el corazón de Guatemala, en Centroamérica. Esta megápolis en plena selva ocupada durante más de un milenio, estaba conformada por 12.000 edificaciones, y su inmenso prestigio se impuso sobre más de 40 ciudades. La importancia de Iqal la podemos comparar con las grandes metrópolis que existen hoy en el mundo, como Londres, París, Nueva York, Shanghái. Entre los restos más antiguos de Iqal se encontraban los de la Acrópolis Norte. Cada rey quería dejar su huella, pero ¿cómo podían seguir superando a sus antepasados? Antes ya había una pirámide, pero ellos construyeron otra. Muchas de estas pirámides eran como muñecas rusas, pero con una estructura eterna. Pero realmente sí es un logro extraordinario, pero hay que pensar que a pesar de no conocer la metalurgia, sucede instrumentos de piedra y sus herramientas y su tecnología, y las técnicas que ellos manejaban eran lo suficientemente eficientes. A partir de una plataforma sobre una amplia base rectangular, se construyeron compartimentos de piedras más o menos talladas, unidas por una argamasa de arena, cal y barro. Los mayas fascinados por las estrellas crearon en su honor el mundo perdido, un observatorio astronómico real. Y acuérdense que nada más a simple vista, porque no se conocían lentes de aumento y demás, e inclusive en arquitectura tienen elementos como mundo perdido, que son marcadores de solsticios y equinoxios. Sabemos, por ejemplo, que predijeron eclipses de todo tipo, con miles de años de antelación. La habilidad de los constructores mayas era asombrosa, a pesar de que no conocían la rueda o las herramientas de metal, ni usaban animales para trabajar. En el mundo maya podía haber en todas partes de tres a seis meses de sequía. Eso hizo necesarias las grandes obras de ingeniería para gestionar el agua y la construcción de edificios monumentales como el emblemático Templo 1 del Gran Jaguar, que medía 47 metros de alto, la altura de un rascacielos de 17 plantas. Millones de toneladas de peso presionaban hacia abajo. En cinco siglos, los mayas construyeron 42 edificios en una plataforma de 215 metros de largo. En Centroamérica existía un juego de pelota hace 3.000 años. ¿Pero era realmente un juego? El poder de los gobernantes mayas podía apreciarse en el Templo 4, el más alto de Fical, un gigante de 65 metros de alto, que era casi tan alto como la Catedral de Notre-Dame de París. Esta es la increíble Fical, una invitación a descubrir el fascinante mundo de los antiguos mayas, como nunca lo habías visto. Megápolis Tical. En el cruce de las dos Américas, la civilización maya se desarrolló en un área que abarcaba cuatro países de Centroamérica. Tical se encontraba en Guatemala, en la región de las Tierras Bajas de Petén. La ciudad más cerca de Tical era Flores. Situada en una isla en mitad del lago Petén, antiguamente tenía 25.000 habitantes. Flores era el punto de salida de la mayor parte del turismo de Guatemala. Era un recorrido que llevaba a la icónica Tical, la mayor ciudad maya jamás construida, que estaba en mitad de un inmenso parque nacional de 576 kilómetros cuadrados. costaba imaginar cómo en mitad de un bosque forestal aparentemente inhóspito, una de las ciudades mayas más gloriosas pudo echar raíces y convertirse en la capital de un poderoso reino. Poco a poco, estos pueblitos de unas pocas casas se convirtieron en una ciudad real. En su origen era modesta, hasta que empezaron a aparecer los primeros edificios monumentales. La Acrópolis Norte era el complejo de monumentos más antiguo de Tical. Se construyó en el año 750 a.C. y era la necrópolis real donde los jefes y reyes descansaban eternamente. La base de la Acrópolis Norte medía 100 metros por 80, unos 8.000 metros cuadrados, y se elevaba a una altura de 40 metros. Se originó como un complejo de varias pirámides, cada una con un templo en la cima que se multiplicaron en poco tiempo. Lo más sorprendente es que estos monumentos se construyeron únicamente con manos humanas, que solo disponían de las herramientas más elementales. Los mayas no usaron ruedas, ni poleas, ni tampoco herramientas de metal o animales de carga. Solo utilizaron herramientas de piedra. Al igual que toda la península de Yucatán, el subsuelo de Tical era una enorme base de piedra caliza, y eso conllevaba la gran ventaja de tener a mano las materias primas para construir. Ellos sabían qué piedras utilizar, y por ejemplo, en el área de las Tierras Bajas. Entonces está claro que si tú golpeas una caliza con una piedra volcánica, la piedra volcánica va a ser capaz de romper la caliza. La gente siempre decía no tenían ruedas, no usaban el metal, pero eso no importaba. En las llanuras de Mesopotamia los carros hubieran sido útiles, pero para andar por la selva eran del todo inútiles. Además, tener carreteras en el bosque tropical hubiera sido muy costoso. Por eso, no necesitaban esas herramientas. En la cima de cada pirámide había un templo dedicado al culto. Pero debajo, en el interior de las pirámides, se encontraban las tumbas reales. Estas pirámides eran monumentos funerarios que contenían las tumbas de miembros de las dinastías que se sucedían unos a otros como jefes de la ciudad. En el universo de los mayas, rendir culto a los antepasados era muy importante y el gobernante que celebraba rituales ante las tumbas reales legitimaba la autoridad sobre sus súbditos. El rey era el intermediario sagrado entre la tierra y las fuerzas sobrenaturales. Las estelas que se podían ver a los pies de las pirámides así lo atestiguaban. Medían más de dos metros de alto y retrataban la vida de los reyes de Tikal. En ellas había esculpidos los mayores acontecimientos de sus reinados, las victorias, las bodas, las muertes. Pero, ¿cómo llegaron exactamente estas estelas a ese lugar sagrado? Primero, los mayas cortaron bloques de piedra caliza de las minas del lugar. Cavaron trincheras con hachas de piedra que delimitaban los contornos. Después cavaron horizontalmente debajo de cada bloque para liberarlo. Esta estela medía tres metros de largo por más de un metro de ancho y tenía un espesor de 45 centímetros. Debió de pesar más de una tonelada. Las estelas se esculpían solo una vez en el lugar usando tijeras de sílex y mazos de madera. La orientación de las pirámides estaba alineada con los puntos cardinales. El norte correspondía al cielo, el sur al inframundo, la tierra de los muertos. El este al sol naciente de la vida y el renacimiento y el oeste a las puertas de la muerte. El sol y su recorrido que observaban desde el cielo era muy importante para ellos. Estos templos piramidales en los cuales se realizaban rituales eran característicos de la arquitectura monumental de los mayas. Cada pirámide era una especie de montaña en miniatura. La montaña conectaba al hombre con el cielo, mientras que cualquier tipo de cueva o agujero del suelo lo comunicaba con el inframundo. Las ciudades y sus reyes competían por ver quién erigía los templos más espectaculares, es decir, aquellos que impresionaban más a sus habitantes. Las pirámides eran parte del teatro. El rol del rey era fundamental. Ese teatro, del cual solo quedaron los escenarios, era esencial y el rey era la estrella. se necesitaron muchos trabajadores para construir esas edificaciones monumentales. ¿Cómo es posible que los mayas pudieran construir estructuras tan enormes con esas herramientas primitivas? Si eras un rey divino al que veneraban 150.000 personas, era fácil decir, ¡eh, vosotros! Os vais a pasar el mes esculpiendo esta línea. El secreto de todo era el trabajo. Creo que la sociedad siempre se ha maravillado de ver estas construcciones enormes y magníficas pensando en la tecnología que manejaban los mayas. Pero realmente sí es un logro extraordinario, pero hay que pensar que a pesar de no conocer la metalurgia, sucede instrumentos de piedra y sus herramientas y su tecnología y las técnicas que ellos manejaban eran lo suficientemente eficientes para llegar a este grado de complejidad de construcción y no solo complejidad en la construcción, belleza de sus edificios. A partir de una plataforma sobre una amplia base rectangular se construyeron compartimentos de piedras más o menos talladas, unidas por una argamasa de arena, cal y barro. Después estos compartimentos se rellenaban con grandes piedras, tierra y escombros que proporcionaban una gran estabilidad a la construcción. Eso cómo se logra sabiendo la dureza de las piedras, sabiendo técnicas de corte, abrasión, todo este tipo de cosas que le permitieron llegar a desarrollar la arquitectura que nos maravilla a todos hoy en día. Las bases de las pirámides de Tikal se rellenaban con cientos de miles de piedras. Parecían estructuras enormes, llenas y pesadas. El mismo proceso se repetía en cada planta de la pirámide, aunque a veces dejaban un espacio vacío en el medio que servía como cámara mortuoria. Todas las pirámides estaban testimonio del poder de los reyes, pero las de Tikal eran especiales debido a su gran altura. Medían de 40 a 65 metros de alto y eran casi tan altas como la catedral de Notre-Dame de París. Cada rey quería dejar su huella, pero ¿cómo podían seguir superando a sus antepasados? Antes ya había una pirámide, pero ellos construyeron otra. Muchas de estas pirámides eran como muñecas rusas, pero con una estructura eterna. Ejercían una presión de miles de toneladas. A nuestro alrededor, todas las esculturas, edificios y pavimentos del centro de la ciudad estaban hechos de piedra caliza, que era fácil de extraer y esculpir, pero a la vez frágil. ¿Cómo es posible entonces que construcciones realizadas con piedras tan porosas hayan sobrevivido a través de los siglos? Los mayas dieron con la solución y las protegieron con un grueso recubrimiento protector denominado estuco. El estucado tenía dos ventajas. En primer lugar, se podía pintar mucho más fácilmente en estuco que en piedra. y en segundo lugar, ayudaba a prevenir la erosión de las piedras. Este recubrimiento protector se podía esculpir o modelar fácilmente y era una superficie idónea para pintar encima ornamentaciones decorativas y cómo hacían el estuco. Cogían la piedra caliza que podían obtener fácilmente del suelo y empezaban a romperla en trozos pequeños. Un pozo lleno de madera era cubierto con piedra caliza y quemado a mil grados durante varios días para obtener fragmentos de cal viva. La cal se mezclaba con agua y luego con arena muy fina para crear una pasta de estuco. El estuco no era difícil de fabricar pero para obtener cal viva a partir de esos trocitos de piedra caliza había que quemar grandes cantidades de madera. Necesitaban cortar árboles de 40 o 50 metros utilizando simples hachas de piedra. Solo un gran gobernante era capaz de movilizar la mano de obra necesaria. Atraer a nuevos habitantes fue algo habitual en la historia de los mayas clásicos y el objetivo principal para los gobernantes. Al atraer a la gente los gobernantes conseguían mano de obra y esos trabajadores eran muy útiles porque les rendían tributo y también podían construir. A principios de nuestra era había unas 10 ciudades mayas que competían entre ellas y Tikal estaba decidida a destacar entre el resto. Sus pirámides fueron un centro de poder y ofrecieron un gran espectáculo. No era como un escenario de teatro sino como un complejo. Los edificios individualmente no tenían ningún sentido pero si los colocabas juntos el resultado era impresionante. Estas pirámides formaban un centro ceremonial un núcleo urbano en el que todos los habitantes se congregaban para presenciar los grandes rituales que unían a la comunidad con su soberano. Sabemos que bajaban esas enormes escaleras con las manos cubiertas de sangre después de realizar un sacrificio en las plantas superiores y que seguían descendiendo por esos escalones gigantescos. La gente se reunía en las plazas a los pies de las pirámides para presenciar los ritos y escuchar las predicciones del soberano. Pero la población maya era eminentemente agrícola y vivía en diferentes lugares. ¿Cómo sabían entonces cuándo reunirse en el centro de la ciudad? Lo veían en las estrellas. Los mayas tenían una concepción cíclica del tiempo basada en la observación de las estrellas. Creían que el pasado, el presente y el futuro estaban vinculados y que sólo los rituales que pretendían satisfacer a los dioses celebrados en fechas específicas podían predecir el futuro. La astronomía se convirtió en el fundamento de los calendarios adivinatorios que determinaban las fechas en que se debía acudir a los rituales. De hecho, los mayas tenían varios calendarios. Seguían fundamentalmente un calendario solar de 365 días, pero también disponían de un calendario que no estaba directamente relacionado con el sol y que constaba de 260 días. Los mayas se interesaron por combinar estos dos calendarios. Los mayas realmente para llegar a la precisión de calendario que lograron crear tenían que tener conocimientos astronómicos increíbles. Eran unos apasionados de la astronomía y pronto crearon un centro sagrado para estudiar la trayectoria de las estrellas. Un conjunto de enormes pirámides míticas denominado el mundo perdido. Este conjunto estaba situado al sudoeste de la Acrópolis Norte y era el segundo núcleo de la antigua ciudad. Lo más intrigante era que en el centro del conjunto se alzaba una pirámide de 30 metros de alto con una base de 80 metros de ancho. En sus orígenes estaba decorada con máscaras de estuco que representaban dos jaguares y mostraba tonos rojizos principalmente. El rojo era el color del este y del amanecer. Celebraba el nacimiento del sol y de la vida en sí misma. La mayoría de los templos estaban pintados de un rojo muy brillante. Eran impresionantes. Los edificios mayas realmente eran polícromos. La paleta de colores es inmensa. Hoy lo sabemos gracias a los fragmentos de estuco que hemos recuperado en diferentes sitios. Sabemos que no solo era rojo y negro sino que tenían morado, rosado, ocre, verdes, azules, turquesas. O sea, la paleta de colores era inmensa. La razón por la que pensamos que eran rojo y negro es porque esos pigmentos se conservan más. esta pirámide del mundo perdido disponía de cuatro escaleras. Pero extrañamente no tenía un templo en la cima. ¿Por qué? De hecho, era una plataforma para observar las estrellas y en particular el sol. Al este, se encontraba frente a tres pequeñas construcciones conectadas entre ellas y alineadas de norte a sur. Se podía ver el sol desde allí. El sol situado en la esquina izquierda del edificio norte indicaba el solsticio de verano el 21 de junio. Se alzaba tras el edificio central de los equinoccios de primavera y otoño y se elevaba en la esquina derecha del edificio situado al sur en el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Los sacerdotes mayas observaban el curso del sol, de la luna y de Venus. Sus observaciones permitían determinar las mejores fechas para sembrar y cosechar. Quizá lo que definía fundamentalmente a los mayas era que asociaban cada vez más sus observaciones astronómicas con la aritmética, ya que también eran matemáticos. Incluso hacían predicciones. Sabemos, por ejemplo, que predijeron eclipses de todo tipo con miles de años de antelación. Sí, y acuérdense que nada más a simple vista porque no se conocían lentes de aumento y demás e inclusive en arquitectura tienen elementos como mundo perdido que son marcadores de solsticios y equinoccios. desde los siglos tercero a noveno Tikal experimentó un desarrollo extraordinario. La verdadera edad dorada de la ciudad comenzó a finales del siglo séptimo. En aquella época gobernaba a unos dos millones de habitantes y su influencia se extendía sobre docenas de ciudades, pueblos y aldeas. En el exterior del lugar un radio inicial de 25 kilómetros cuadrados era suficiente para el comercio diario. Los campesinos iban a los mercados locales que estaban a un día andando. A lo largo de su historia Tikal también desarrolló sus relaciones especialmente las políticas con ciudades lejanas como Copán en Honduras Caracol en Belize e incluso Teotihuacán situada a mil kilómetros al oeste en México. El comienzo del año 378 supuso un importante punto de inflexión. Teotihuacán que estaba a mil kilómetros de distancia y era considerada la metrópolis más grande de Centroamérica multiplicó sus relaciones con poblaciones lejanas y puede que llegara incluso a invadir a Tikal. A finales del siglo IV los contactos interacciones e invasiones eran propios de Teotihuacán. Había que ver a Teotihuacán para conocer su importancia. Era una gran ciudad del centro de México. Estaba involucrada en todas partes. Tenía un enorme sistema económico, atraía los recursos y construía pirámides. Era enorme. Todo era inmenso. Era un lugar impresionante. Pero lo que creo es que después de este contacto con el líder el representante de Teotihuacán se instaló. Mató al rey se casó con su hija y después formó una descendencia mixta de mayas y teotihuacanos. Muchos expertos aún se preguntan por qué la poderosa Teotihuacán invadió a Tikal que estaba mil kilómetros de distancia. Era una ciudad de la cual era un ejemplo para los demás. Podemos imaginarnos en esa época otras ciudades hablando sobre Tikal así como hablaban en Roma en otras áreas de su imperio podían hablar de la grandeza de lo grande que eran sus edificios de su arte de su ceremonia de sus actividades políticas. Hoy en día la gente dice que los invadieron porque querían comerciar pero eso no era lo que querían. El bosque tropical tenía un déficit de recursos porque no había alimentos. tampoco tenían piedras duras obsidianas ni jades todas esas cosas se importaban de las tierras altas. La importancia de Tikal la podemos comparar con las grandes metrópolis que existen hoy en el mundo como Londres París Nueva York Shanghai era un centro de poder político económico cultural tenía una influencia. Es probable que Tikal fuera invadida por su prestigio y gran fama. Podemos imaginar que Teotihuacán deseara fortalecer su dominio sobre el mundo maya. Después de eso muchos elementos arquitectónicos adoptaron el estilo de Teotihuacán y de las ciudades de México. A partir de entonces Tikal incorporó elementos culturales de los invasores y experimentó un mayor desarrollo gracias a esas influencias externas. En la esquina noreste a los pies de la Acrópolis Central un edificio de dos habitaciones que era probablemente un templo representaba el ejemplo perfecto de ello. Sobre todo porque se construyó después de la invasión. La plataforma sobre la que se alzaba reproducía las formas típicas de la arquitectura de Teotihuacán. El hecho de que se construyera tanto tiempo después de que Teotihuacán se involucrara en los asuntos de Tikal mostraba el efecto duradero que tuvo la metrópolis de México en las tierras mayas. Pero Tikal se había convertido mucho antes en una gran ciudad con muchas ciudades y pueblos periféricos. Además los trabajadores emigrantes que vinieron a construir los monumentos contribuyeron al aumento de la población. Es la época de apogeo. Es donde vas a encontrar la arquitectura de mejor calidad, las pirámides más grandes, los estucos más gruesos. O sea, realmente en términos tecnológicos el preclásico tardío es precioso. Tikal tenía una población de más de 60.000 habitantes y el corazón del lugar cubría una superficie de 16 kilómetros cuadrados. estaba rodeada una zona intermedia que comunicaba con una periferia rural de 63 kilómetros cuadrados que era residencial y agrícola a la vez. Sus victorias sobre las ciudades rivales incrementaron su poder. En las ciudades de estado los conflictos armados o las alianzas para establecer el poder de los reyes eran muy frecuentes entre los nobles o familias gobernantes. Los mayas también eran guerreros. O sea la idea de la guerra es interesante porque durante mucho tiempo se pensaba que los mayas eran pacíficos y que era un estado teocrático y que solo se dedicaban al estudio astronómico y no fue sino hasta mediados del siglo XX que empiezan a estudiar y darse cuenta que hay muchas representaciones de personas con armas. O en las que el rey tenía un prisionero a sus pies o incluso lo pisoteaba. Un gran rey se medía por el número de guerreros que era capaz de mantener cautivos. Parafernalia de guerra entonces se empiezan a preguntar y si ya cuando ya empiezan los estudios más a profundidad se ve que los mayas han estado como cualquier otra sociedad del mundo en guerra todo el tiempo. En Tikal los tributos las conquistas y los matrimonios suministraron muchos recursos a los nuevos gobernantes y dieron un nuevo impulso a la construcción. El Templo 1 conocido como el Gran Jaguar era uno de los más bonitos y emblemáticos de Tikal y representaba un ejemplo perfecto del impulso de los grandes monumentos. Situado en el sur de la Acrópolis Norte el Templo 1 se construyó a principios del siglo VIII. Tardó 15 años en construirse. Al observar este templo era imposible no caer impresionado ante su tamaño colosal. Medía 47 metros de alto y estaba hecho con piedra maciza. En Tikal el Templo 1 conocido como Gran Jaguar se ha convertido como el emblema de la ciudad. Era el más impresionante de la zona. Tenía el estilo característico del arte de Tikal que destacaba sobre el resto de ciudades por su verticalidad y por el tamaño de la piedra que coronaba la cima del templo. La importancia de ese templo es que fue de las primeras estructuras solas. Normalmente los templos mayas miraban hacia el este pero en este caso era diferente. En general en la orientación maya el este tiene una posición privilegiada el este y en este caso el Gran Jaguar está viendo hacia el oeste y es esta idea del tiempo cíclico ¿no? O sea sale el sol que es tu día y cuando se mete que está en el inframundo. Para los mayas el universo se organizaba en tres mundos superpuestos. En la cima había el mundo celestial de los dioses que era la fuente de luz y vida. El centro era el mundo terrestre en el que vivían y debajo se encontraba el inframundo que era el reino de la oscuridad y la muerte. El inframundo tenía nueve pisos como la base piramidal rellena de 50.000 toneladas de piedra cariza. En la parte superior el templo dedicado a un gran rey miraba hacia el atardecer y también hacía frente al templo de su mujer. En la cima del templo en sí había una corona de piedra o una crestería que era un bloque decorativo de mampostería situado en el techo. Ahora no queda apenas nada pero para hacerse una mejor idea del diseño del edificio pueden observarse estas imágenes generadas por ordenador. La crestería era un muro de 10 a 15 metros que se elevaba en el cielo desde la parte posterior del techo. Estaba pintada y esculpida. Ese tipo de cresta era característica en la decoración de los templos de Tikal. En la fachada podía observarse una imponente escultura del soberano en su trono. El templo 1 no solo es de los primeros edificios individuales que hay que te digo que es una característica de la arquitectura del clásico temprano. Entonces eso creo que es una de las características que tiene todo esto de lo que se conoce como temprano el basamento piramidal el templo reducido y una gran crestería sólida en la parte superior. Esta pirámide era un monumento a la dinastía dedicado al gran rey Yasó Changkawí el soberano número 26 de Tikal. Gracias a las estelas sabemos que fue el más famoso de los 33 reyes que reinaron en Tikal. Changkawí fue el primer gran rey un muy buen soberano todo lo que hacía era carismático se le daban muy bien los matrimonios las alianzas el baile la guerra y cualquier cosa bajo su influencia Tikal empezó a prosperar realmente. Su tumba se encontraba a 6 metros bajo tierra a los pies de la pirámide en una cripta. Desde la cima podía verse que la pirámide era un pedestal del templo dedicado al culto de los dioses y los ancestros. La vista desde la cima era espectacular y la multitud quedaba impresionada ante la imagen espectacular del soberano que celebraba los ritos allí acompañado entre vapores de incienso por sacerdotes y músicos. Por así decirlo y usando un anacronismo era el tipo de comunicación del gobierno actual. El rey era bueno si se comunicaba bien y si podía hacer que la multitud le siguiera como en una comunión. Podía decirse que era un teatro de estado. La música podía resonar con fuerza porque el edificio y la gran plaza ofrecían una resonancia acústica impresionante. El templo uno per se o sea es decir como edificio individual no tiene propiedades acústicas propias. Lo que tiene propiedades acústicas es toda la plaza. Una de las grandezas de tener esas superficies de estuco era que se conseguía un efecto acústico sorprendente de forma que cuando el rey hablaba desde el templo o desde abajo todo el mundo podía oírle como si tuviera un micrófono. Piensa también en danzas en música porque la música era muy importante en los rituales entonces en este espacio con esta acústica fabulosa ha de haber sido una experiencia increíble. El interior del templo constaba de tres habitaciones pequeñas el jaguar que estaba representado era una figura muy presente en los mayas era el mayor depredador de la selva y representaba el poder político y de alguna forma en la sociedad maya se conoce que solo los gobernantes altos jerarcas en la élite y los chamanes podían portar elementos de jaguar es decir el jaguar se consideraba un animal sagrado en el interior del edificio la arquitectura era muy original y característica de todas las construcciones mayas tampoco hay que olvidar que lo único que tenían era herramientas de piedra para crear estancias dentro de los edificios de piedra los mayas desarrollaron la técnica de la bóveda falsa o de la bóveda de voladizo construidas en la cima de los muros longitudinales estaban hechas de diferentes capas de piedra que se superponían un poco capa por capa y que estaban unidas con una arcamasa los dos lados de la bóveda se unían gradualmente y luego se cubrían con una losa que unía los dos lados al lado del templo uno había una zona inusual que en realidad era un estadio como mucha gente en Mesoamérica los mayas jugaban a pelota pero para ellos no era realmente un juego el juego de pelota le llamamos juego de pelota por analogía porque hoy día tenemos juegos con una pelota pero realmente el famoso juego de pelota maya o juego de pelota mesoamericano es más un ritual que un juego es decir se sabe por crónicas coloniales que en algunos lados se hacían apuestas a ver quién ganaba a quién perdía pero sabemos muy poco acerca de las reglas del juego pero realmente era un ritual que de alguna forma la pelota representaba el sol y la idea era mantener al sol en movimiento políticamente parece ser que sólo los lugares que eran capitales tenían una cancha para jugar de hecho era un emblema del poder de la ciudad sabemos por las inscripciones que en algunas ocasiones se invitaba a los juegos de pelota a todo tipo de dignatarios se pretendía impresionarlos por supuesto o resolver conflictos el campo se dividía en dos para situar el día frente a la noche los dos equipos se lanzaban una pelota de gomadura de 15 a 20 centímetros y que pesaba unos 3 kilos parece ser que la pelota no podía tocar nunca el suelo y que para devolverla no podías usar el pie las manos o la cabeza por eso jugaban con las caderas las rodillas los codos y los hombros delante de una audiencia que se sentaba en las plataformas laterales el campo representaba el universo y la pelota en movimiento simbolizaba el recorrido del sol la realidad es que no sabemos qué final tenía el juego sabemos que como un ritual el juego de pelota no se hacía todos los días era parte de una serie de actividades de ceremonias donde pudo o no haber sacrificios humanos asociados o no con el juego dicho esto el baño de sangre especialmente de los jefes y por autosacrificio era una práctica importante que aseguraba la continuidad del mundo para los gobernantes el ritual era un deber que solía hacerse en público su otro deber más importante era solucionar los problemas de sequía en una zona en la que no había grandes ríos y sin tener capa freática ¿cómo podían abastecer de agua a sus miles de habitantes? los amplios pantanos que había al este y oeste del lugar debieron atraer a los primeros ocupantes de Tikal su gestión del agua y de los humedales era muy ingeniosa y eficiente no hay que olvidar que en su punto álgido el gran Tikal tuvo una población de 40 a 60 mil habitantes debían encontrar soluciones sostenibles para abastecarse de agua ¿y qué hicieron los mayas? en primer lugar cultivaron y acardinaron los campos al borde de los pantanos y crearon canales para regarlos o drenarlos el agua definitivamente es vital para cualquier sociedad en el caso del Petén que se consideran las tierras bajas centrales tenemos la ventaja que hay agua en superficie hay lagos y ríos era un bosque tropical y no un bosque húmedo porque tenía una estación seca este hecho sorprendía a la gente por la cantidad de lluvia que veían al año pero en el mundo maya podía haber zonas en que no lloviera de 3 a 6 meses entonces ellos tienen que estar en capacidad de poder guardar agua para estas para estas ocasiones en segundo lugar y seguramente por iniciativa de diversos gobernantes los mayas realizaron una hazaña de la ingeniería al crear enormes embalses de agua potable en el corazón del lugar con el fin de abastecer a la élite que vivía allí y a las personas que estaban a su cargo ¿cómo lo hicieron? los mayas desde tiempos muy tempranos desde el formativo desarrollaron toda una técnica que podríamos llamar ingeniería hidráulica es decir ellos diseñaron sus ciudades de manera donde las plazas son áreas de captación a cielo abierto y podían conducir el agua a reservorios los enormes embalses eran en su mayoría canteras era interesante porque a medida que una ciudad crecía había que cavar más para construir templos al mismo tiempo el embalse se hacía más grande los embalses o reservorios como todas las estructuras importantes se fabricaban con piedras calizas porosas y se cubrían con arcilla para impermeabilizarlos los mayas tuvieron la idea de usar sus grandes edificios para abastecerlos el enorme embalse al sur de la acrópolis central recogía el agua que caía en el edificio gracias al estuco que cubría todas las edificaciones las aguas pluviales y las violentas lluvias monzónicas fluían fácilmente esto se debía a la pendiente de los edificios y a su altura el agua descendía a la plaza principal que estaba construida con una ligera pendiente y las tuberías submarinas transportaban el agua a los embalses pero el agua contenía impurezas ¿cómo podían eliminarlas? la solución de los mayas fue usar arena de cuarzo que habían colocado encima de la capa de arcilla del embalse para filtrarlas así inventaron un sistema de filtración para limpiar el agua entonces consideramos que ese primer tanque era una especie de filtro que hacía el agua pasa por ahí y luego llegaba al tanque del reservorio que se llama el templo que está un poco más alto es obvio que la gestión del agua formó parte de un verdadero plan urbanístico en Tikal este plan también se revelaba en los suntuosos palacios del área residencial cercanos a la acrópolis central en cinco siglos los mayas construyeron allí 42 edificios sobre una plataforma que alcanzaba una longitud de 215 metros la élite y los centros administrativos utilizaban estos palacios como residencia se trataba de áreas residenciales claro de residencias de una gran variedad de personas también eran zonas de recepción o de reunión la organización territorial de las ciudades mayas era diferente a lo que se conocía no había edificios contiguos que dieran a las calles sino conjuntos de casas que se organizaban alrededor de un patio interior este edificio complejo situado al este de la acrópolis central servía como residencia de nobles y reyes y estando a sólo 100 metros del centro ceremonial debía ser el hogar de alguien importante en Tikal la gente no se daba cuenta de algo había tantos palacios porque pertenecían a la alta nobleza sólo se veía una pequeña parte del lugar los nobles pasaban mucho tiempo bajo sus enormes toldos usaban almohadas y cojines para estar cómodos por la noche hacía frío en la selva como en los castillos de Europa y se estaba muy incómodo por suerte disponían de grandes braceros que hacían que la noche fuera más soportable las plantas de estos hogares acomodados estaban cubiertas con estuco aunque este no tenía el aspecto grisáceo de piedra caliza que se ve hoy en día gracias a la reconstrucción de imágenes generadas por ordenador podemos echar un vistazo al palacio Mahler puede apreciarse la gran diferencia entre la arquitectura civil de las élites y la arquitectura religiosa los edificios religiosos se construían verticalmente mientras que las residencias eran horizontales a pesar de disponer de dos plantas y de sus ricos ornamentos el palacio Mahler era mayormente horizontal también otro de los aspectos que me fascina es que se sentaban en ese gran trono mientras salía incienso y humo y que además había música impresionante entre otras cosas era como un escenario todo era teatro desde la plaza principal pasando por los pequeños patios y hasta los gobernantes o nobles ahora vamos a descubrir la mayor pirámide de Tikal un gigante de más de 60 metros de altura que pesaba miles de toneladas el templo 4 situado a 600 metros al oeste de la plaza principal el majestuoso templo 4 de Tikal es la estructura precolombina más alta de las Américas que aún sigue en pie era un gigante que medía 65 metros de altura y que era casi tan alto como la catedral de Notre Dame de París esta pirámide era sin duda un monumento funerario porque reunía las mismas características que el resto se estima que los materiales de construcción necesarios para edificar esta pirámide y su plataforma alcanzaron unas cifras de vértigo 190.000 metros cúbicos y todo el peso recayó en las espaldas de los trabajadores que se contaban por cientos en la cima del templo 4 un panorama suntuoso del lugar premiaba a los que ascendían a la cima con esfuerzo mirar más allá de la cubierta forestal era como estar en la cima del mundo la cresta sola medía casi 13 metros de alto en el interior las aberturas entre las tres habitaciones contiguas estaban cubiertas con preciosos dinteles de madera tallada las habitaciones eran estrechas y los muros enormes colocar los dinteles en el lugar adecuado no debió ser fácil porque la madera de níspero de que estaban hechos pesaba más de una tonelada por metro cúbico los hombres que los llevaban allí arriba seguro que sufrieron mucho porque cada dintel de madera medía más de dos metros de alto además de su belleza estos paneles tenían secretos por revelar gracias a las inscripciones talladas se ha podido saber con exactitud cuando se construyó el templo 4 en el año 741 después de cristo en el siglo octavo la ciudad aumentó su densidad de población llegaron tantos nuevos ocupantes que los soberanos construían constantemente nuevas edificaciones que eran de las más grandes que se habían visto en la ciudad mucho de lo que vemos hoy en día se remonta a esa época una invención tecnológica increíble revolucionó nuestro conocimiento sobre la civilización maya una técnica de detección láser denominada lidar con su ayuda ahora puede verse a través de las densas capas de árboles esta técnica supuso un gran paso adelante para la investigación un arqueólogo habría tardado un año en descubrir lo que en 2016 lidar hizo en solo dos días el lidar es fantástico para descubrir canales modificaciones al paisaje terrazas de cultivo cosas que por la vegetación no la ves aparecen los edificios claro pero puedes ver también los contornos de los campos y bancales la explotación de los humedales los caminos los caminos que conectan los diversos barrios y las carreteras que llevan a diferentes lugares en un lugar como Tikal solo se ha excavado el 10 o el 15% por eso lidar ayuda mucho especialmente al principio porque reemplaza el reconocimiento terrestre y permite ver las cosas más fácilmente desde 2016 el mapeo de lidar ha mostrado que Tikal era mucho más grande de lo que los arqueólogos sospechaban todos los pueblos mayas construidos con materiales perecederos han desaparecido los expertos creían que Tikal estaba rodeada de 3.000 estructuras que formaban centros secundarios o pueblos pero lidar ha revelado que no eran 3.000 sino 12.000 y para Tikal sobre todo logró demostrar que tal vez estaba mucho más densamente poblado de lo que se pensaba anteriormente esta ciudad maya tenía un aspecto rural y eso no era habitual en el oeste era un centro urbano rodeado de muchas explotaciones agrícolas alrededor de la ciudad de Tikal no es excepción tienes grandes extensiones de campos de cultivos con agricultura intensiva terrazas campos drenados campos elevados que ya te dan una mayor producción de alimentos que sirven para nutrir a la población este entretejido de la ciudad y el campo era lo que probablemente distinguía estas ciudades clásicas lidar nos abrió la caja de Pandora del verdadero entendimiento Tikal pudo haber desaparecido en las profundidades de la selva pero el mundo maya no se desvaneció aún hay 6 millones de habitantes mayas en Centroamérica y el sur de México turamaya es una de las más resilientes del mundo los mayas precolombinos fueron fantásticos y los mayas actuales son fantásticos si los mayas fueran los griegos de la América precolombina Tikal sería el corazón del mundo maya estos restos precolombinos de la magnífica ciudad perdida en la selva revelan los secretos de una civilización brillante que se organizaba en torno a un rey sagrado y a una espiritualidad omnipresente Tikal sigue siendo hoy en día la mayor metrópolis maya jamás descubierta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!